Muy buenos días, los saludo con afecto y al mismo tiempo que agradezco la invitación para estar con ustedes, también les auguro a todos éxito en estas reflexiones en torno a esta realidad de la comunicación. El primer tema, el primer punto que vamos a abordar se refiere a la Iglesia y las controversias. Entonces, apenas finalizado el viaje de Benedicto XVI a México, podemos señalar este evento como ejemplo que ilustre nuestro punto de partida. Como era de esperarse, algunos medios de comunicación subrayaron en sus informativos más lo que dejó de hacer el Papa, por ejemplo, no habló de la pederastia en México, ni recibió a víctimas del Padre Maciel, porque este vacío era motivo precisamente de controversia, interesó pues más lo que dejó de hacer que lo que dijo o hizo. Y además, en relación a sus alocuciones, resaltaron lo que provocaba controversia, la demanda de libertad religiosa en un país donde sus legisladores incluyeron a fuerzas en la Constitución la palabra laico, algo así como un pleonasmo jurídico. No esperemos pues nunca ver separadas la Iglesia de las controversias. A los creyentes nos interesa la dimensión pastoral y celebrativa festiva de los acontecimientos. A gran parte de la sociedad le importa y le quieren hacer importar la dimensión política de los mismos. Nunca vamos a estar de acuerdo. En este sentido, Iglesia y medios de comunicación. No manejamos con el mismo interés los temas de la agenda pública y a veces tenemos diferentes agendas, contradictorias agendas. Tampoco vale la pena esforzarse por cambiar demasiado las cosas al respecto. Aunque parezca obvio, tenemos que hacer una distinción, como dicen los teóricos, entre controversia y crisis. Nosotros nos acotamos a la controversia. La crisis y su modo de gestión específico requieren un análisis diferente. La Iglesia no nació para la controversia, pero es casi imposible vivir sin ella. El modelo involuntario para este caso, pero por ser coherente, verídico y hablar siempre con asertividad, es Cristo. Y con esto queremos señalar que siempre que nos movamos en este sentido, vamos a caer en controversia, porque discrepamos de lo que el mundo considera como valores, ideas y propuestas. Como cita el profesor Marc Arroyo, la actividad pública de la Iglesia se desarrolla en un ambiente cultural y mediático que privilegia la controversia. Pero también habría que analizar cuándo y por qué la Iglesia misma o sus personajes, por diferentes motivos, se enfrascan en situaciones de conflicto. No resuelven pronto, no dan respuestas, nadie da la cara, dejan crecer problemas menores que se podían haber solucionado en tiempo y forma antes, acusan falta de organización, etc. Ustedes tendrán los mejores ejemplos para ejemplificar estas palabras. Son situaciones en las que se revelan deficiencias, expresan crisis de desarrollo, evidencian errores en decisiones. Por otro lado, la Iglesia es vista, es interesante y por lo tanto noticia para la opinión pública, precisamente cuando se presenta alguna controversia. Por lo tanto, hay que aprovecharlas. Parecería irónico, pero la Iglesia tiene que sacarle fruto, fruto que ayude a profundizar la verdad que debe dar a conocer a esa situación controversial en la que vive inmersa, que está en la naturaleza de su mensaje y de su quehacer. Es en este punto donde quiero abundar. El vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi, apenas el pasado 14 de febrero, afirmaba que en cierto sentido, cuando se producen los ataques más fuertes, es señal de lo que está en juego, es importante. Nosotros tenemos un mensaje importante, lo tenemos que presentar importante. Por eso, no podemos esperar sino controversias y ataques. Tenemos personajes en la Iglesia que son o parecen en sí mismos controversiales, por su cargo, por su personalidad, y que la opinión pública identifica con la Iglesia. Intencionalmente o por su modo de ser, como decíamos, siempre que hablan causan alguna polémica. Son controversiales. Otros evitan intencionalmente cualquier controversia. Pensando que de esa forma van a propiciar un mayor acercamiento al Evangelio. Ambos tenemos que atenderlos y orientar las controversias que se provoquen. He servido como vocero al Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ahora arzobispo emérito de Guadalajara, acá en México, que dijo hace dos años lo siguiente. ¿A ustedes les gustaría que los adoptara un par de maricones o lesbianas? Palabras fuertes, palabras fuertes, controversiales en bocas de un purpurado. Se atrevió a hablar. Quiso atraer el tema de esta forma, porque la intención para legalizar la unión entre personas del mismo sexo y denominarla matrimonio estaba avanzando. Y ningún obispo mexicano polarizaba el asunto. Los que lo intentaban recordaban literalmente las palabras del magisterio, pero no eran escuchados y no provocaban ninguna reacción. En efecto, los medios dicen que las declaraciones del Cardenal Sandoval son siempre tronantes cuando se trata de defender el matrimonio o la familia. En realidad son controversiales, porque lo que defiende una buena parte de la opinión pública no lo considera como valor. Hablar con claridad, pues, del mensaje de Cristo va a causar controversia. No hay que tener miedo a esto y calcular las consecuencias. Es posible, pero se necesita tener la agenda de temas en las manos. Las controversias, a diferencia de las crisis, son ordinariamente previsibles. En Benedicto XVI tenemos el ejemplo, en la controversia, por lo tanto noticia y por lo tanto de interés público, que provocó con los musulmanes el 12 de septiembre de 2006. En la Universidad de Ratisbona, muchos dirigentes y agrupaciones en el mundo islámico expresaron su protesta en contra de lo que consideraron un insulto y una desfiguración del islam cuando citó al emperador bizantino Manuel II, paleólogo, al dirigirse a un persa culto. Muéstrame aquello que Mahoma ha traído de bueno y encontrará solamente cosas malvadas e inhumanas. Como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba. Ya sabemos los caudales de declaraciones que se desbordaron. ¿Fue intencionalmente provocador, controversial el pontífice? Por supuesto. Se hizo creer que el papa había sido ofensivo. Lo que en realidad hizo fue promover a su modo un encuentro con el mundo musulmán, de paso por una controversia, calculada, riesgosa pero efectiva, en que señaló que nosotros, que entre nosotros, entre musulmanes y creyentes, cristianos, no debe haber enemistades, que nuestros enemigos comunes son el relativismo y la pérdida de la dignidad de la persona. Difícilmente Benedicto XVI hubiera logrado este mismo efecto, conjuntar a los representantes de los países islámicos y exponentes de las comunidades musulmanes en Italia, de otra manera. Las controversias deben formar parte de la normalidad. Tener a una parte del público en contra, con razón o sin razón, es algo normal. Una controversia puede traer consecuencias positivas, debe traer consecuencias positivas. Las controversias se interpretan como un fenómeno normal, inevitable, pero pueden constituir grandes oportunidades. Así lo dijo Jay Fulver, lo importante no es saber cómo evitar o suprimir el conflicto, porque esto suele tener consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la forma de crear las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del conflicto. La iglesia es signo de contradicción. Y comulgamos con las palabras de Joaquín Navarro Valls, a veces las controversias son la confirmación de que el mensaje ha llegado. Y nos pasamos al siguiente punto, la gestión de las controversias. Entonces, hablamos sobre todo pues del aspecto teórico de esta gestión. Como dijimos, nos debemos acostumbrar a las controversias y por lo tanto a resolverlas, a resolverlas adecuadamente, debe ser una actitud permanente. Siempre van a aparecer, porque la intención es desanimar el compromiso de la iglesia o distraerla de sus verdaderas preocupaciones. Citando una vez más al padre Federico Lombardi, a propósito de la circulación indebida de documentos vaticanos, señaló en un documento del 14 de febrero, como ya dijimos, que en nuestros días debemos mantener la calma, porque ninguno puede ya maravillarse de nada. Por eso, calma y sangre fría, decía, y recurso abundante a la razón. Eso sí, la gestión de las controversias no debe elegir nunca el camino de la mentira ni de la ocultación desmedida de la verdad. Siempre la verdad, aunque no estemos obligados a decir toda la verdad. Nosotros anunciamos la verdad. La comunicación exige esta coherencia en la gestión de controversias. La mentira u ocultar la verdad de una forma desproporcionada nunca debe ser una estrategia de comunicación o de solución para la iglesia. Cuando así lo ha hecho, voluntaria o involuntariamente, los asuntos se han complicado. Nos hemos metido en muchos problemas. Incluso hemos perdido fieles que estaban en la frontera de la separación de su iglesia. Por el contrario, orientar una controversia puede incluso fortalecer la confianza en la iglesia y por lo tanto aceptarla y hasta quererla. La buena gestión de las controversias nos gana adeptos, es decir, por la razón y simpatías, por los afectos. Debemos evitar el sospechosismo. Esto nos conflictúa, complicamos las cosas y después es más difícil orientar una controversia que luego corre el riesgo de convertirse en crisis. Con los nuevos enfoques sobre los conflictos, los especialistas dicen que utilizar tres métodos, opciones o estrategias para enfrentar las controversias nos pueden sacar del apuro o meternos en más apuros. ¿Cuáles son esas tres opciones que podemos tener? Primero, reducir el conflicto. Exige respuestas rápidas que suponen práctica y madurez para tratar los asuntos sin emociones, pero con reflexión. La segunda opción es resolver el conflicto. Actuar con decisiones rápidas y contundentes. Se exige la intervención directa del líder o de su representante. Y la tercera opción ante una controversia es evitar enfrentarla. Nos quedamos en silencio, no decimos nada, nos escondemos, esperamos a ver qué pasa o si en el camino se resuelven las cosas, pero con esto corremos los riesgos de esta actitud. Si no se manejan bien, las controversias retrasan decisiones, limitan resultados, afectan relaciones, ofrecen una imagen negativa de la iglesia y llegan a destruir muchas cosas. Por eso, siguiendo la línea de los maestros en la gestión de controversias, en su texto lo enuncia Marco Rayo, podemos señalar algunas sugerencias para manejarlas. Y lo hace a propósito de una pregunta que respondió el comunicólogo Juan Manuel Mora, al preguntársele sobre los aspectos comunicativos más interesantes de Benedicto XVI, y decía, el primer rasgo es la claridad de su mensaje, razona de modo cristalino, no tiene miedo a plantearse todas las preguntas y encuentra respuestas comprensibles. El segundo es el enfoque positivo y por último, su estilo amable. El interlocutor del Papa se sabe siempre respetado. Estos tres aspectos configuran un modo excelente de comunicar, especialmente en un clima de controversia. Lo primero, claridad de contenidos. Claridad en las palabras y en los argumentos elegidos. La claridad en los contenidos y en las intenciones impide que acabemos atrapados en la confusión de la controversia, que es la intención de quien la provoca. La claridad es esencial para que el mensaje de la Iglesia no quede reducido a cuestiones de carácter político o meramente institucional. El siguiente punto es el enfoque positivo. La controversia propaga desaprobación hacia las propuestas propias y sentimientos de negatividad hacia quien las propone. La acción positiva consiste sobre todo en la capacidad de llevar a la práctica una estrategia de comunicación, un conjunto de acciones informativas y culturales que se desarrollan en un tiempo específico y que miran a la consecución de resultados. Ese es el modo mejor de superar los sentimientos de negatividad y de rechazo hacia el adversario que provocan las controversias. Con este modo de actuar se ayuda al público a dar a conocer la Iglesia como realmente es y no como algunos imaginan que es. Se presentan las cosas de manera positiva. Se puede condenar, pero se opta por ser contundente de una manera propositiva. Benedicto XVI, en su reciente viaje a México, no reclamó, por ejemplo, libertad religiosa para los católicos. Habló de los beneficios que traen para la persona y para el país que se promueva la libertad religiosa. Y fue la misma actitud para otros temas que parecían controversiales. Lo dijo el mismo pontífice en una entrevista a Radio Vaticana en 2006. El cristianismo no es un cúmulo de prohibiciones, sino una opción positiva. Y es muy importante hacerlo ver de nuevo porque hoy esta conciencia casi ha desaparecido por completo. Se ha escuchado tanto sobre lo que no está permitido que ahora es preciso decir, en realidad nosotros tenemos una idea positiva de proponer. Y la tercera actitud que se propone ante la controversia es la amabilidad. En situación de crisis y conflicto, este modo de proceder es prioritario. Y más en estos tiempos, en los que el fondo es la forma, donde se le da más valor a la envoltura que al regalo. Atrae más una gota de miel que una taza de hiel, dice el de Fran Popular, que podemos aplicar a la identidad de nuestra institución, la iglesia. No ponerse al mismo nivel del agresor. Será un modo más elocuente de comunicar. De esta forma, la reacción a la controversia adquiere más importancia que la agresión que está en el origen del conflicto. Una reacción amable debe ser visible, atenta a la persona, disponible, paciente y a veces hasta humorística. La amabilidad y la cortesía sinceras son la vía que permite superar la lógica de la tensión de las relaciones. No siempre será posible solucionar las cosas así, pero siempre se debe intentar. Siempre debe ser la primera opción en la gestión de controversias, porque se supone que nosotros somos maestros y testigos de la amabilidad, del enfoque positivo de las cosas y de la lucidez de pensamiento. La controversia, pues, no es un problema tan grande si la reacción es adecuada. Y por el contrario, la controversia se convierte en un verdadero problema, en una crisis, cuando la reacción es desmesurada. Yo les agradezco su atención y espero en un momento sus intervenciones, sus comentarios.